Están grabando con los de Fuego en el año 1964 y eso hizo ingresar al mundo del espectáculo al programa Sábado Circulares y de ahí dicen las maneras de fútbol el resto es historia nos vamos con este tema que era el caballito de batalla los shows, o sea, terminar los shows con este tema este tema se llama... hay muchas agitaciones mucha agitación hasta la próxima, gracias la gente está morida y el baile todo va a empezar el clima sea un quiflo que está aquí hasta verán y cuando grite el chén el mismo punto va a empezar el baile se tremece en el río ya no se va a hacer el baile se va a hacer la unión que va a hacer la unión que va a hacer el baile todo va a hacer las amadas, chicos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.